El tiempo Casa Editorial ha lanzado hoy una línea de WhatsApp para comunicarse con sus lectores, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Es una tendencia que ha sido exitosa en otros países del mundo, promovida por diferentes medios de comunicación y que permite a través del WhatsApp un diálogo en dos sentidos. Por un lado, nuestros usuarios van a estar de alguna manera muy informados de las noticias más importantes del tiempo. Todos los días enviaremos las noticias más importantes, las alertas noticiosas y ellos también nos podrán compartir denuncias, imágenes, videos, audios de información relevante que ellos consideren que merece ser investigada, averiguada y confirmada por la redacción del tiempo. Básicamente tienen que tener un teléfono móvil, descargar la aplicación de WhatsApp y agregar el siguiente número telefónico, que es 305-700-1646. Luego de que agreguen esta línea del tiempo WhatsApp a su WhatsApp, nos envía un mensaje con su nombre y este nombre de alguna manera se va a almacenar en nuestra base de datos. Las personas cuando nos agregan a nuestro WhatsApp se encontrarán con el logo del tiempo y de WhatsApp. Esta idea ha surgido de la necesidad de estar en mayor contacto con las audiencias y las audiencias cada vez más de alguna manera tienen otras formas a las cuales les podemos llegar. Queremos utilizar esta red de contactos para alimentar a esas personas que son lectoras del tiempo de información, pero también para recibir información que ellos nos pueden suministrar de hechos de los cuales van a ser testigos. Gracias. 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 Gracias.